Debe ser un hombre y sus mujeres. Amante, no amante. Este es su propio negocio. Que ame y sea amado por hermosas chicas dignas de él. A cada una le gustaría que un hombre tan guapo lo amara. No fue mejor con la hija de la expedición, Tuva. Porque los últimos episodios se filmaron en un momento en que las fronteras de la ciudad. Estaban completamente cerradas debido a la pandemia y los musulmanes en Turquía tenían tiempos. De oración. Pero para mí fue genial con Tuva y Eni Inakiurek. Fue increíble. Quiero volver a ver la nueva serie de Cannes y de Met. Buena suerte. Son geniales. Actores. Sean muy felices si quieren casarse y que les vaya bien si se hacen novios. Ellos saben lo que quieren para su vida. Besos. Tuva supera a todas estas actrices. ¿Cómo se parecen algunos de ellos? Demasiado plásticos o, de otro modo, abiertamente sexys. Todo el comportamiento de Tuva, debo repetirme, es elegante. Ella encarna la feminidad y la delicadeza en la forma en que camina, habla y se mueve. Él también tiene una amabilidad. Cuando Tuva está en la pantalla, los demás se vuelven insignificantes. Hola Grupo. Osemir Can y Aman muy hermoso, maravilloso, loable. Actores. Vestido de novia o sirena. Super sexy. Sirena. Super sexy. Sirena. Super sexy. Vestido gris. Sirena. Los personajes principales. De un soñador. Sanem. Lleno de sentimientos. Muchas gracias por comentarlos. Demet Can. Las dos vestidas de una hermosa sirena super sexy. Novia sirena super sexy. Vestida de. Un hermoso y encantador novio gris oscuro. Vístela las protagonistas de una historia de amor. Sanem Can. Vale Karina. No lo dejan solo. Debe estar aburrido porque lo quieren ver como una pareja de. Tubas. Eso no va a pasar. Son buenos amigos. Ahora, me gustaría también. Porque son una hermosa pareja. Ambos son hermosos en todos los sentidos. Masala Enin. Buenos días. Can Yaman suele salir con las mujeres de esta foto con las que anda. Así que mejor no andar con mujeres así. Siempre descartan que sea gay. Dos sexos. Porque nunca la hemos visto. Rodeada de hombres. La vemos con mujeres y así el mono no le da viruela. Es una pandemia mundial para quien en fin. Ama tanto a las mujeres. Se divierte tanto como quiere. Ahora es el momento de hacerlo. Nadie puede criticarlo excepto que está soltero porque hasta donde sabemos no le hace daño a. Ninguna. Mujer que actualmente no está comprometida con nadie, y si es así. La única persona que puede pedirle una explicación, si alguna su novia. Los demás no somos nadie para decirle qué hacer con su vida. La única persona de la que tiene que cuidar es el propio Can Yaman. Pienso que cada día es más que interesante en otras cosas en el mundo. Demetos Demetos Demir estará interesado con alguien arriba cuando estaba o no casado. Oguzán Cos. Recuerdo que ha pasado mucho mejor tiempo en. Dileta. L-E-O-T-T-A y. Dileta. En todos los campos de su privacidad, dentro y fuera de su privacidad. Que entró a su patria para servir a la familia y que era lo más grande para una hombre como. C-A-N-Y-A-M-A-N. A-M-A-R-O-N a la italiana, la ven como la mujer ideal para su hijo. Mucho mejor mucho mejor que Demet donde va a O-Z-D-E-M-I-R, con el otro o un punto de comparación. Cuerpo. Cara y todo. Dileta con uno de los otros. C-A-N-Y-A-M-A-N ama a las mujeres en A-C-C-I-O-N, como el. Italiano como lo amaba con ojos de C-A-N-Y-A-M-A-N. Después de años luz después. Dileta. L-E-O-T-T-A está en todo. Demet estaba enamorado de la única que. Era y sigue enamorando. De C-A-N-Y-A-M-A-N. Dileta. Bancho Semir precioso vestido de sol. Sirena super sexy. 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 Vestida de rosa. Hombro abierto. Super 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 super. Super super rey de explosivos. Reina de los corazones de los fans. Los dos pueden ser muy hermosos. Cumplidos. Vestido de novia. Su sirena super sexy. 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 Vestida con su hermoso vestido de novio gris oscuro. Bellas modelos para ser elogiadas. También vestidas como esposas super sexy. Sirena super sirena. También es una muy buena actriz en el episodio. Ustedes dos vestidas como esposas. Ella es la reina de los corazones de los fans. El rey de los corazones de los fans. Puedes gastarte un montón de vestidos de novia. Eres preciosa. Eres muy sexual. Muy buena actriz. También eres muy buena actriz. Y eres explosiva. Sexy 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 sexy. El vestido de novia puede ser eso. Sirena super sexy. Sirena super sexy. Sirena super sexy. Vestido. Gris sirena super sexy. Eres divinamente dotado. Fantástico. Extraordinario. Maravilloso rey de los corazones de los fans. Reina de los corazones de los fans. Guapísimas del vídeo de elogios. Ambas sois hermosas. El vestido de novia estrella de la soñadora. Ella sirena super sexy. 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 Vestido de novio gris oscuro. Otoño. El son modelos hermosos para ser elogiados. El rey de corazones. La reina de corazones de los fanáticos. Montón de encantadores vestidos de novia. Ella sirena super sexy. 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 Vestida de blanco explosivo. También estás vestida como la novia y el novio en este emocionante vídeo del soñador. Vestido de gris. Manojo. Pueden ambos hermosos. Magníficos cumplidos. Vestido de novia. Sexy super sexy. Sirena super sexy. Sirena super sexy. Sirena super explosivo. Sirena rey de corazones. Reina de corazones. Fanáticos. Montón precioso. Sol sexual super sexy. Asombroso super sexy. Sirena 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 super sexy. Diosa de la belleza explosiva elegante. Montaje. Circo para personas. Aquí una luna de miel en solitario con tu pareja. Al parecer todos los periodistas, amigos, círculo cercano, etc. Invitaron y no hay señal de amor verdadero. La química de los enamorados. Nada esto es una chorrada. El músico parece más feliz con su amigo. Ella se beneficia mucho de Demet y su reputación. Espero que su popularidad se dé cuenta porque vemos que no tiene amor. No sé si conocerá a alguien pero el matrimonio no durará. Muchos fanáticos están enojados con ella porque no velo. ¿Qué pasa a su alrededor entonces? Esconde su cara. Es muy lamentable. Luego llega a casa celosa. Khan pero él sigue subiendo. Es bueno para él y es terco porque puede volver a jugar con él. De lo contrario sentimientos por él de todos modos. Ogujan Kos con su barriga. Musculosa. El amigo Igbo de Demet Khan. Se ve aún más patético frente a Shukriu. Un payaso sin rostro es triste que Demet haya elegido a este hombre gracioso creyendo que le traería seguridad, respeto y estabilidad. Es un usuario astuto. Empezó con la popularidad que ganó tras su relación con Demet. Antes de eso, los artículos en la prensa comenzaban con Demet. Ahora Koch exageraba el nombre de Demet. Comenzaba cada entrevista con Demet. Con respecto a la propuesta del 14 de febrero de 22. Fue realizada principalmente financieramente por los patrocinadores de Demet. Ahora se va a vivir a casa y eso dice una cosa. Ella es la única que se beneficia de su relación con Demet. Con su talento de popularidad y socios como Khan, Shukriu, Ivo Chelicol, etc. Él no ha contribuido en nada a la fama ni al dinero y, por lo tanto, no puede darle lo que quiere, especialmente siendo fiel a ella. Mientras sea útil, lo será. Es hora de que te dé cuenta de ti mismo. Es incompatible contigo en todo, especialmente en la belleza. Te está tirando hacia abajo. La mayoría de sus fans no aceptan este matrimonio. Te quieren y te desean la felicidad junto a una persona a la que amas de verdad. No solo con cariño sino sin amor. Y eso se nota en cada una de tus fotos y poses.